Muy buenas chicas chicos, soy J.Emi Bienvenidos a Bus Simulator 18 Bueno, hoy vamos a hacer una cosita Y es crear una nueva ruta Que tenemos para hacer Vamos a ver, crear el nombre De la ruta, vamos a hacer La ruta número 1 No le vamos a poner así Ningún nombre especial ni nada Y vamos a Restablecer el nombre Optimiza la ruta Bueno, vamos a ver, la ruta Queremos empezar justamente aquí La primera parada Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Y Octava, novena Y ahí No, no me deja, no me deja hacer Eh... no me deja poner 10 Porque ya pasamos por esta Entonces la ruta se quedaría así Vale, la guardamos Tenemos aquí la ruta Número 1 Y también me dice que es La ruta existente por la noche Pero la existente Va a ser esta de aquí Vamos a ver Vamos a hacer esta Comenzar El autobús Tal como le dejamos En el vídeo anterior Sabéis Con la skin De México Y Vamos a Hacer la rutita En este caso Lo que sí vamos a hacer Es poner de noche A ver si me contabiliza Lo que es decir el viaje Eh... Ese que... Que tenemos que hacer Bueno, pues vamos allá Desbloqueamos puertas Abrimos Muy bien Desbloquear Desbloquear Esto Ahora ya que sé Un poquito Cómo funciona Pues ahora vamos Muy rápido Valiendo Vamos a encender Las luces interiores También esto Y... No sé por qué El freno de mano Lo que es decir De estacionamiento No me deja quitarle aquí Vale Pues le quitamos Desde el teclado Y ya está ¿Y qué más? Madre mía Cómo deslumbra La luz Vale Metemos la directa Y hemos dicho Que la primera parada La tenemos a izquierda Ah no Esperad Que me está diciendo Que la primera parada Tenemos que dar la vuelta Oye pues no se ve muy mal Para ir de noche Me gustaría quitar La luz de cabina Del conductor A ver si puedo quitarla ahora En un momentito Vale Vale Lo vamos pisando Y una cosa ¿Por qué los grillos Suenan así Dentro del Del autobús? Y cada vez suenan más Bueno pues esto es similar Al Ferbus Que tenías que salir De la empresa De la nave Ir a la primera parada Recoger los pasajeros Y ahí empieza el viaje Lo que es hasta Salimos nosotros Que tenemos preferencia Hasta llegar al destino Valiendo Estamos en la primera parada Next stop Granite Square El del coche Como ha estado He salido yo Muy 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 rápido No sé por qué ha dicho Que esa era su parada Si la acabo de recoger Frena 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 Lo siento Lo siento por el bache Bueno en la siguiente parada Se quieren bajar Ya me lo han indicado Ahí en el cuadro Otra cosa No estaría mal Que tuviera un Autocentrado De la cámara Cuando yo muevo la cámara Con el ratón No estaría nada mal Como Ferbus O Eurotrack O otros juegos Que se centraran Bueno Vamos a soltar aquí A una persona Por lo menos Y recogemos Nuevas personas ¿Por qué se van por la puerta de atrás? Va a subir Otra cosa Chicos La palanca de cambio No la utilizo Porque son automáticos Son solamente directa La neutra Que es La La que no tiene velocidad Sería el punto muerto Y La R Que es La marcha atrás Es difícil conducir Lo que es decir Cuando no se autocentra Lo que es la cámara Vale Tenemos aquí una persona Con silla de rueda Vale Uno Sencillo Ordinario Dos Vale Ahora veréis Que movida Porque ahora Para que se suba Esa persona Con la silla de rueda Que está esperando allí Tengo que venir aquí Poner Un momentito Claro Es el estacionamiento Sacar la rampa Mantener el botón De la rampa Y abrir la puerta Ahí Se ha abierto La puerta número uno Se tenía que haber abierto La puerta número dos Esa es la movida Que tengo que hacer Para Eh Bueno Ahora cerramos Quitamos la rampa Y ahora ya si Ya podemos salir Y ya vamos Con un minuto De retraso No se yo Pero me da a mi Que han ajustado Mucho los tiempos Para que Siempre vayas Con tiempo ahí De retraso 6 segundos Para llegar a la siguiente estación Lo que es A la siguiente parada Es Muy difícil Vale Tengo que estar pendiente De cuando se quiere bajar El El hombre De la silla de ruedas Porque si no No me entero Y me la llevo Ah pues mira Si tiene clase ¿Lo dudaba yo? Eso si Los frenos son realistas No frena Lo quiere decir Muy rápido Necesita su tiempo Sí Y me la llevo Y me la llevo No frena No frena No frena No frena No frena Vale, un billete sencillo Estudiante Me lo da justito el dinero El hombre de la silla no se quiere bajar todavía No se, el simulador mola pero No se porque me gustaba más Un poquito más El 16 Bueno, también os tengo que decir Estamos en la primera ciudad, estamos en la parte Sencilla Luego más adelante ya estaremos en una parte más Más complicada Que se necesita un poquito más utilizar la logística Para hacer bien los viajes Pero vamos Así en tema de gráficos y eso Yo lo veo muy similar al 16 No veo así un cambio muy Muy grande 7 Valiendo, el hombre no se quiere bajar todavía Pues nos vamos Nos vamos rapidito ¿Podría abrir la puerta otra vez por favor? Vale Una mujer que se tenía que bajar Tenía que haber puesto las emergencias Tenía que haber puesto las emergencias Tenía que haber puesto las emergencias Pero es que no las tengo configuradas aquí en el volante ahora mismo No sé, me está preocupando el hombre de la silla La rueda A ver, sencillo Ordinario Valiendo Pues nada El hombre de la silla de rueda para la última parada Next stop Zellermont Research Center Next stop Vale, un vídeo de semanal Es ordinario Madre mía Madre mía, como venía el del camión No se veía ni el retrovisor Y le he visto ya cuando le tenía encima Por lo menos Mira, una cosa buena que hemos sacado Es que no vamos bien de tiempo Por lo menos por ahora Vale, reducimos un poquito la velocidad Vale, reducimos un poquito la velocidad Bueno, de momento tengo que decir que la ruta va muy bien Lo que pasa es que este sistema GPS no se ve a penar Me estoy fijando en este otro Porque es que aquel Guau Se ve muy, pero muy Muy pequeñito todo Tenemos un Zeda Vale Nos da tiempo a pasar Me sigue preocupando lo que es decir El hombre de la ciudad de ruedas No se ha querido bajar todavía Mira como es la gente, eh Se acaba de subir en esta parada De estación Lo que es decir En esta parada Para que vosotros veáis lo que vamos a andar La esquina Y justito, justito Aquí vamos a parar No se pueden venir andando Oye, pues sí que tenemos parada Yo pensaba que Que teníamos Que ya estaría Semana Ordinario Buen día Bueno Bueno, vamos a ver Vamos muy mal Vamos muy mal de tiempo Íbamos bien Ahora vamos mal La cosa Os voy a decir La noche no está muy mal, eh Se ve bastante mejor Que en el 16 Se han optimizado algo Va un poquito más fluido Eso sí que es verdad Que si tenéis una ordenadora ahí Que no es muy fuerte O muy grande Os va a ir un poquito más, eh Eso sí que es verdad Oh, una multa No me ha pillado el radar Ah, qué mala suerte Pues ni le he visto, eh Os digo que ni he visto el radar Vale, sencillo Vámonos rapidito ¿Qué es ese olor? Alguno me lo ha liado ahí atrás Alguno ha dejado basura O ha dejado algo Bueno, pues yo creo Que esta es la última parada Si no me equivoco Estamos pasando Creo que la empresa De donde yo saco Lo que es decir El No se me he perdido Me he perdido un poquito De mapa Foda tú Que me paso la parada Anda, que si me paso la parada Vale, me dejan salir Vamos a parar Vamos a parar Que el camión Pero A ver, a ver Tenía Las emergencias puestas O el intermitente de la izquierda Pues yo solamente he visto El intermitente de la izquierda Y luego se ha girado a la derecha Vale, con el motor Saliendo Alcantito Alcantito A un pasajero, el que le he cobrado antes, le he dado 40 céntimos de más, creo. O 20 céntimos de más. Oye, pues la ruta está siendo bastante buena, no es porcita. Lo que me gustaría saber es el chavalote de la silla de ruedas, que todavía sigue en el autobús, no me ha dicho todavía que le saque la rampa. Vale, está todo bien, parecía que teníamos una puerta bloqueada, pero no. Vamos, que no hay que atropellar personas, eh. Vale, este va a girar a la derecha, el siguiente también, salimos. Vale, mirad, la empresa está justamente aquí. Ahora sí, la empresa está ahí. Vale. ¿Tenemos prisa? Pues sí, vamos tarde. Uy, un radar. Frena, 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 frena. Frena, frena, frena. Ese sí le he visto. Vale, yo creo que esta es la última parada. Vale, voy a abrir las puertas normales. A ver si me dice algo el chico de la silla de ruedas. Que no me dice nada. Pues sabéis lo que os digo, que me le llevo. No se quiere bajar. esta dirección es un poquito no sé es no sé cómo decirlo 100% simulación espera es el autobús correcto que está diciendo uy que me he subido al bordillo yo creo que el hombre de la silla de ruedas se aburría y ha dicho me voy a subir a un autobús para que me den un rulo por la ciudad ah golpea a alguien en el bache pues nada yo voy a guardar el autobús con pasajeros sin pasajeros madre mía 500 me ha costado por no esperar hay que subir a la puerta para que veáis lo que hace es la impaciencia vale quitamos luces y quitamos la llave el estacionamiento le tenemos que poner de aquí yo me bajo viaje finalizado me quedo con un pasajero vale mirad 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 la colisión que me he pegado vale nuevo autobús desbloqueado etc podríamos comprarle si tuviera dinero así que ahora echaremos un vistacillo nueva calcomanía nuevo color mirad multa por exceso de velocidad 200 euros y la colisión que he tenido aquí con la puerta en la entrada de la empresa 512 de reparación muy bien 4 estrellas y volvemos un momentito tenemos 66.000 ¿cuánto vale ese autobús? etc vamos a ver tienda uff 158 no tengo no tengo ese dinero sí que podría vender el el mercedes y comprar este 108 sí me llegaría lo vendemos vale ahora ya no tengo autobuses 174.000 tengo cogemos este y compramos vale hemos comprado el setra tengo para personalizar recubrimientos pues para el próximo viaje vamos a poner el de España luego lo modificaré porque realmente aplicar y este será el autobús que utilizaremos en el próximo viaje que de hecho aquí en España se ven muchísimos de esta empresa de este fabricante se ven una barbaridad vamos a ir al menú principal menú de la ruta aquí tenemos mirad la ruta de noche no me la he contabilizado porque tiene que ser en esta de aquí y extiende la ruta existente pues no sé cómo la voy a extender porque la he hecho entera esta la voy a tener que borrar la elimino y voy a tener que hacer una más pequeña para poder hacerla lo que es decentemente así que chicos intentaremos ir a por los objetivos anda mira crear una ruta se me acaba de quitar vale resulta que ahora borras una ruta aquí se te quita de aquí de los objetivos no se queda cumplido bueno lo dejaremos para el próximo vídeo y bueno como siempre si os ha gustado el vídeo votad like suscribiros y nos vemos adiós y y ¡Gracias!